Hola, yo soy Andrea Minsky y les doy la bienvenida a SOS Salva Mi Casa. Hoy vamos a salvar la casa de Matthew, Michael y María. Matthew es un niño muy especial y tiene limitaciones físicas, pero su casa no está adaptada para su condición, así que acompáñenme a salvar esta casa que me robó el corazón. ¡Hola, José! Hola, Andréita, ¿cómo estás? Muy bien, tenemos una historia muy especial hoy en SOS. ¡Qué bueno! ¿De qué se trata? Bueno, la historia es de Matthew, un niño especial que necesita de nuestra ayuda porque su casa no está adecuada para él. Tiene algunos problemas para moverse, de motricidad, siempre está con un enfermero que lo está ayudando y, bueno, su mamá María está preocupada porque realmente el baño no tiene nada adecuado para él y tienen un jardín lindo, pero no lo pueden disfrutar porque Matthew tiene problemas y no hay manera de que lo disfrute y me encantaría poder ayudarlos. Me parece una idea excelente. Bueno, entonces te mando la dirección. Mándamela, por favor. ¡Prepáralos, chicos! Preparado estoy, SOS en camino. Yo sé, yo sé que siempre puedo contar contigo. Siempre listo. ¿La delante? ¡Hola! ¡Hola, María! ¡Hola, Matiu! ¡Hola, Matiu! ¡Hola, mi amor! ¡Qué abrazo más delicioso! ¡Ay, mi vida! ¡Matiu! ¡Lindo! ¿Cómo están? Bueno, ya, me lo llevo. ¡Me lo llevo! ¡Qué hermoso! ¿Cómo están? ¡Qué hermoso! 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 Cuando me enteré que iban a venir a mi casa, me puse a bailar y a brincar por toda la casa! Muy contenta y muy agradecida de que estén aquí haciendo algo para Matiu. Bueno, Matiu desde muy pequeñito yo empecé a notar cosas raras, como que se demoraba más que el hermano en llegar a ciertas etapas que debiera haber estado llegando. Siempre se demoraba. Él caminaba, él corría, nadaba y se fue poniendo peor. María, ¿este es el baño de Matiu? Este es el baño de Matiu, pero en realidad es un baño que no está adaptado para las necesidades que tiene él y es bien difícil bañarlo y que lo use. Y aparte es un baño bien, bien pequeñito. ¡Guau! Sí, pequeñito, pequeñito. ¿Y él siempre lo baña el enfermero? Y este inodoro, Dios mío, ni haciendo la mejor sentadilla yo lo puedo usar. Perfecto, no tiene barandas. Ya yo creo que he visto bastante. El baño en realidad no está muy cómodo para la condición de él, pues porque como él ha crecido y ha cambiado un poco, la condición se ha ido poniendo peorcita. María, tienen un lindo patio, mucho espacio. Cuéntame, ¿qué quisieras acá? En realidad queremos tener un espacio para que Matiu lo pueda usar, para que podamos salir más aquí afuera y disfrutar el patio porque, como tú dices, es bastante amplio, pero no tenemos muchas cosas aquí afuera que él pueda usar. ¿Y qué clase de ejercicio él hace? Él camina, él monta su bicicleta. Le encantan los deportes, ¿sí o no? Le encantan los deportes. Un deportista, bueno, perfecto. Si quieren quédense acá un ratito disfrutando de este lindo día mientras yo voy con José a pensar qué podemos hacer para que goces mucho en este parque, ¿ok? High five. High five. High five. Bueno, chicos, vamos, ya volvemos. Si tienen un espacio en el jardín para hacer eso es maravilloso porque a veces no tiene sus limitaciones y no puede ir afuera o no puede caminar adentro porque está un poco tight, pero si tiene algo afuera él siempre va a poder caminar y estar en el jardín que le encanta estar afuera. Bueno, el baño es muy importante, creo que necesitamos algunas cosas para ayudarlo que sea más cómodo para él, como unas barandas para que se agarre. Eso sí, el lavamanos un poquito más alto. El inodoro también tiene que ser más alto. Sí, y en la ducha un asiento para que él pueda mover, sentarse y entrar con el enfermero. Sí, porque está pequeño ese baño, pero hay que ver cómo lo manejamos. Así mismo. ¿Y afuera? Bueno, afuera me encanta el espacio, es tan bonito este jardín, pero me gustaría que la mamá no tenga que llevarlo a la rehabilitación afuera, sino que pueda hacer ejercicios acá en su casa. Hay diferentes terapias que hacen y podemos hacerle algo, tengo una idea que podemos hacerle ahí. Y al mismo tiempo crearle una área que ellos se puedan sentar y disfrutar cuando él está haciendo su terapia. Claro, es lindo que no se tenga que movilizar porque es difícil llevarse. Es difícil mover a una persona así. Bueno, me encanta. Entonces, manos a la obra, me voy a comprar materiales y a lucirse, señor. Así mismo. Hasta cuando hacemos todo bien, algo sale mal. Con el seguro de propietarios State Farm siempre tendrá quien evite sus preocupaciones. Si le robaron, lo primero que debe hacer es llamar a la policía y dejarle saber lo que se llevaron. Luego debe llamar a su agente de State Farm, quien le ayudará a manejar los riesgos. Si fueron cheques o tarjetas de crédito, notifique al banco y suspenda la actividad en todas sus cuentas. Su agente de State Farm le dará los pasos necesarios y revisará la cobertura de su póliza para ayudarle a manejar sus riesgos y resolver su reclamo. Es importante conocer los términos y condiciones de su póliza para que su agente pueda ayudarle a reparar o a reemplazar la propiedad dañada. State Farm te ayuda para que puedas vivir sin preocupaciones. Así que no te pierdas SOS, salva mi casa, porque las familias latinas te lo merecen. State Farm State Farm State Farm State Farm State Farm